Bueno, somos una red que se ha expandido a nivel municipio, ya que venimos de varias comunidades, así que hemos tenido la posibilidad de abrir cursos para que nos capacite una chef especialista para tomar cursos de gastronomía y está una gran mayoría de adolescentes que han tenido la inspiración de entrar y pues cada uno de los procesos es con una chef especialista. Les voy a explicar uno de los procesos y de los materiales. Los materiales ya nos donan, como si ya tenemos como ingresos, no tantos ingresos, sino los que podemos tener para darles clases a los demás. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la capacitación? De la capacitación que pues hacemos todo tipo de platillos, todo, hemos aprendido, también tenemos ya las recetas, todo y ya es más fácil para cada uno como que hacer un emprendimiento de lo que puede él querer hacer.